por qué no quiero quedarme falto de de la información y que se pase ahí, poner la nota número 20 por favor confirmado, el INE sensual de los avasalladores que improvisaron casetas dentro de un área protegida denuncia la diputada María René Álvarez, eso está claro, que es la denuncia que hicimos nosotros hace mucho tiempo, pero está también lo de los avasalladores que entraron con armas, mataron ganado y hay dos personas que han aparecido en Guarayo la nota de hoy de UNITEL ponela ¿qué pasó ayer? ayer a las 5 de la mañana nos hemos visto nuevamente interrumpidas por un grupo de 50 personas que han entrado directamente a golpear a los trabajadores, a los estudiantes que tenemos justo en el deslingue de la propiedad y nosotros nos enteramos a las 9 de la mañana que esta gente haya entrado y todos están retarmados lo último que supo ayer hasta la tarde es que uno de los campamentos está corralado no podemos salir ni entrar de ese campamento y dice la denuncia que es la cuarta vez que ingresan a su predio lamentablemente sí es la cuarta vez el año pasado hicimos el desalojo el 11 de noviembre acá le traje el orden desalojo estamos con todo es una propiedad realmente titulada estamos cumpliendo la fe tenemos trabajo justamente ahora nos encontramos cosechando lo poco que ha producido con toda esta sequía y nos topamos con este tipo de gente ¿a qué se dedica esta hacienda? tenemos ganado ahora justamente estamos cosechando arroz y maíz ¿y estas personas que ingresaron son los mismos que ya ingresaron anteriormente? sí, anteriormente ya presentamos la denuncia en la TLCC con los mismos nombres resulta que ahora nos han dado algunos dirigentes vecinos que nosotros colindamos con comunidades ellos nos han dado algunos nombres lamentablemente son los mismos ¿en qué condiciones se encuentran sus trabajadores? ¿están heridos? uno está golpeado dos personas que hasta la tardecita no sabíamos nada allá la señal con la lluvia que se dio ayer no hemos sabido nada no ahorita justamente uno de mis primos recién está saliendo al pueblo para que nos informe un poco más ¿no? de todos los usuarios ¿y sus bienes, su maquinaria, sus enseres? no nos dio tiempo para nada en el campamento de mi primo está todo como está no podemos cosechar ellos en esa parte no se puede cosechar los trabajadores no pueden hacer nada y ni siquiera podemos acercarnos a 50, 100 metros para sacar fotos esa es la triste realidad que ahorita estamos viviendo ¿qué tipo de armas tienen estas personas? escopetas manejan puras escopetas y lo más triste de todo esto quiero que sepa el pueblo en general es que hay dirigentes asambleístas que están apoyando todo este tipo de avasallamiento que son 20, 30 personas no son toda la comunidad porque hay dirigentes buenos que sí nos han venido a apoyar entonces me gustaría que este señor Franklin Vargas que ya tenemos su nombre Elías Mamani Juan Amador y Ángel Plasencia son las personas que están liderando todo esto son asambleístas departamentales nacionales Cirilo Odaza es asambleísta de Guarayos lamentablemente este tipo les está dando respaldo lo más triste es que antes de entrar al predio el señor Franklin Vargas se ha reunido con estas personas como para darles aval entonces nosotros estamos realmente preocupados en la zona porque no es la primera vez ni la segunda vez yo quiero preguntarle al señor Franklin Vargas ¿cuál es el odio hacia mi familia? porque ya es la cuarta vez no nos dejan trabajar tengo a mi familia ahí mi padre a los mayores somos de Potosí mi familia todo y él tanto dice que defienda a los indígenas yo no sé cuál es su odio venganza me gustaría saber porque son la misma gente y eso es lo que más me duele no nos dejan trabajar en paz han calculado ya sus pérdidas son cuatro veces dice que ingresaron a sus predios han provocado daños me imagino perjuicios ayer cuando entraron como entraron a pegarle y a disparar mataron varios ganados tenemos harto ganado ahí nosotros entonces ellos entran así bien fuera que entraran a conversar y hablar como un agente normal ellos entran a disparar y a quien le toque digamos y tenemos ahorita el ganado dispersado por todos lados ayer no pudimos acercarnos ni encerrar el ganado por este problema esta es la triste realidad pero la absoluta realidad lo que ocurre claro ya la hija habla como camba entonces ya les estorba a los interculturales ya les molesta que hable como camba hija de colono que llegó aquí de la misma manera que llegaron todos con una mano atrás y la otra adelante y se dedicó a trabajar pero claro el problema es que no responde a la lógica a ello la lógica a ello es el jefe los manda a todos y reparten todos en partes iguales aunque hayan unos dos tres que no trabajen esa era más o menos la lógica a ello la que todo el mundo le parece excepcional y a mi no porque aquí no es esa la forma de desarrollo ahí miren ustedes Yucra ni nada de camba salvo que la hija ya es nacida aquí y habla como camba y hay que atacarla por eso y además porque crecieron mucho tal vez y el resentido no hay nada nada que le estorbe tanto como que uno de sus iguales crezca y crezca porque es trabajador porque es honesto porque es decente porque se rajó lomo cuántos cuántos años esta chica señora debe tener 35 años 30 entonces estorba esta es la situación lamentablemente para nosotros pero esto no termina ahí las estupideces de parte de la gente del gobierno son únicas ayer ayer apareció un diputado de arcista poner la nota 17 es una portada que llama a los sectores sociales a tomar los hospitales y rechazo al paro lo que queremos animalito del monte cómo va cómo va a estar llamando a la gente a tomar los hospitales si lo que estamos buscando es que los hospitales se recuperen con gente y con médicos yo soy contrario contrario 100% al paro soy contrario creo que tiene que haber otra forma de protesta pero quién va a tomar los hospitales los los pseudomédicos formados en Cuba que vienen con escasísimos conocimientos en su gran mayoría no todos con ellos lo van a tomar o con quienes lo van a tomar con enfermeros voluntarios con quienes van a tomar los hospitales claro pero hay que ser diputados hay que ser diputados si no sos diputado no puedes decir semejante barbaridad y si sos de la oposición tampoco puedes decir porque ahí está está instigando a delinquir y aquí aparece un tipo cuál es la lógica de a ver si ustedes lo entienden tomen los hospitales quién a ver ponerla para ver si la podemos ver más la nota con con qué quieres tomar con los con los médicos oficialistas ah es Rolando Cuellar no no hay dejalo dejalo es Rolando Cuellar tampoco les pido disculpas no no le den bola es Rolando Cuellar que que se puede esperar de Rolando Cuellar tomar los hospitales carajo que cosa linda menos mal que no es un problema de la NASA porque este pediría que lo saquen a los astronautas y que cualquiera se suba ahí nos haría un favor él si se sube un avión y se queda por allá mierda qué pobreza le dio qué pobreza todo esto yo ponerla la nota número 9 el Tribunal Supremo Electoral en la lógica de lo que conversamos con doña Luisa Nayar por eso estoy moviendo las hojas porque tenemos 38 notas hasta esta hora pide un millonario presupuesto para preparar las elecciones judiciales ¿saben para qué? ya para que el gobierno diga si no me han aprobado los presupuestos adquieren elecciones judiciales ok ahora me aprueben mis presupuestos de mis proyectos de préstamos y de endeudamiento y todas estas cosas si quieren lo hacemos si no no tengo plata yo para endeudarme para hacer elecciones judiciales y entonces no las podemos hacer y no va a haber elecciones judiciales y como no va a haber elecciones judiciales los autoprorogados siguen y los autoprorogados que son la contraparte del parlamento van a estar felices de todo esto todo responde a una misma lógica les agrade o no les agrade esto es terriblemente peligroso el diputado Ormachea ponerle la nota 10 sobre la rehabilitación de postulantes ya observado para habla sobre y denuncia están rehabilitando a postulantes que ya fueron observados ponerle la nota 10 el último domingo nos hemos quedado sorprendidos porque nuevamente el juez Ramiro Blanco Fuentes estaba en la lista de habilitados cuando ha sido totalmente inhabilitado no existe recurso jurídico ulterior al que pueda apostar el juez Ramiro Blanco Fuentes queda inhabilitado de las elecciones judiciales no pasa la siguiente etapa y cualquier otro recurso que quiera presentar no va a ser aceptado ni por la comisión mixta ni por la cámara de diputados ni de senadores pero si no les aprueban el millonario presupuesto al tribunal supremo electoral ustedes se van a quedar sin elecciones judiciales y eso es lo que pretende hacer el gobierno lamentablemente para nosotros esto es es algo tremendamente confuso y peligroso este es muy muy duro bueno y para terminar esta parte lo tenés a José Padilla ahí sobre la planta de Gran Chaco en Tarija que se va a convertir en chatarra si no le ponen algo de de gas de petróleo a ver pone la nota es la nota número 8 de ayer ya ok dale todavía es una incógnita la de la reserva no tenemos certificada se habla de dos y de cuatro nunca ha querido dar la reserva oficial que es obligación del estado cada dos años y ahí también vuelvo a reiterar el tema es de los directores de parte de las gobernaciones que deben exigir por relación a las plantas en Villacuiva son 2.200 millones acá algo similar en el tema de Río Grande y no tenemos gas y si vamos a hacer prospección son siete años que vamos a tardar mientras tanto que hacemos con esas plantas y esa inversión que hay yo creo que aquí el camino más práctico para si es caso que el gobierno tiene la la voluntad digamos de hacer una APP con la Argentina para que la Argentina le dé digamos el gas para las plantas separadoras para las plantas industriales que tenemos en Villacuiva y la otra que tenemos acá que sería digamos una solución inmediata porque mientras tanto nosotros vamos a tener que hay la voluntad de poder tener la cambio de la ley la ley de los carburos y tener otra visión digamos de poder prospectar y sacar nuevas reservas de Bolivia si no tienes materia prima que vas a procesar en una planta entonces primero la materia prima entonces es lo que siempre el gobierno no ha podido hacer con el tema de los biodiesel no hay materia prima segura acá tiene que haber materia prima tiene que aumentar reservas para que esas plantas industriales se puedan trabajar entonces no hay reservas esas plantas quedan al olvido queda una inversión de 2.200 millones de dólares en chatarra pero para mí es una es una idea ¿no? es un análisis que uno hace de la forma que se podía hacer es una app con la argentina ¿no? y poder digamos poner en marcha las plantas esas que tenemos en la frontera y también las que tenemos acá en Santa Cruz ¿no? ¿cuál sería la demanda de gas para que estas plantas puedan funcionar? yo pienso yo pienso que debe estar nosotros gastamos ahora vendiéndole que hemos vendido a la argentina y el consumo interno era 0.8 tcf por año estivo yo que por lo menos un tcf necesitaríamos nosotros para estas plantas industriales ¿no? ¿y en cuestión de precios cómo lo manejaríamos? ¿será que Argentina va a ser tan benevolente como ha sido Bolivia al comercializar el gas? no, yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es un cálculo económico ¿no es cierto? ¿cuánto nos vende el gas y cuánto podemos vender por los procesos de industrialización que tenemos? siempre ver un pro digamos un saldo pero lo importante aquí ¿qué mercado tenemos? que esa es la otra parte digamos de que hay que verlo ¿no? por un lado ver el gas y por otro lado ver el mercado para poder tener digamos un pago a la materia prima y un pago a la inversión que se ha hecho ¿no? ahora el señor Cardoso de la zona del Chaco dice queremos una explicación por parte del yacimiento ¿se tenía la probabilidad de que lo licuable se pueda se pueda sacar de ahí e incluso se pueda aumentar la producción de combustible o de gasolina para el país? claro todo está digamos en el mismo proceso de la industria ¿no? pero para mí vuelvo a reiterar materia prima es lo que necesitamos para poder digamos hacer el proceso y qué elementos nos da digamos la planta de industrialización tenemos el metano ahora con con la parte principal en algún momento estos incapaces que están en el gobierno se van a ir y en algún momento llegará alguien con más o menos criterio para hacer las cosas medianamente bien y necesitamos tener las plantas intactas que no se perjudiquen porque en algún momento también este alguien encontrará nuevas reservas de gas si es que no encuentran de petróleo lo ideal fuera que fueran de gas y de petróleo si tuviéramos en los dos frente como defendernos pero esto está muy complicado muy complicado ahorita como lo vemos yo no pensaría si quieren hacer negocios sino que mi negocio sería mantener las plantas como están está la la carlos la carlos este Carlos Villegas en el Chaco y está la de aquí la de separación de líquidos de aquí de Río Grande que ya tiene un sobreprecio 40 millones de dólares ya establecido con el caso Rugrats y todas esas cosas ya tiene la de allá este también tiene un sobreprecio más grande pero lo que hay que hacer es mantenerla y es más o menos como pagar el servicio de lo que cuesta tenerla en buen estado porque hay que tenerla en buen estado que dijo Wilman Cardoso con relación al tema a eso se refirió José dale en esta oportunidad nos encontramos en la planta separadora de líquidos Carlos Villegas ubicada en el Gran Chaco municipio de Yacuiba esta planta separadora de líquidos fue construida hace un par de años atrás con un costo de 700 millones de dólares americanos para que se construyó esta planta separadora de líquidos para sacar todos los licuables del gas que cortamos a la República de la Argentina y desde acá queremos consultarle al Ministerio de Hidrocarburos al presidente de Yacimiento Petrolífero Fiscales Boliviano y al propio gobierno una preocupación no tan solo de los chaqueños o de los tarijeños sino de todos los bolivianos en que quedó la industrialización de los hidrocarburos en que quedó la planta petroquímica que se iba a construir luego de sacar los licuables de esta planta separadora de líquidos de aquí iba a salir el etano y el propano para la construcción de esa planta petroquímica que iba a costar más de 2.200 millones de dólares al país y donde se iban a generar 4.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos y el Chaco y el sur de Bolivia se iba a convertir en uno de los complejos industriales más grandes de Latinoamérica esa es la consulta que queremos hacerle al gobierno una vez que se acabe de exportar gas a la Argentina que concluye este año 2024 en que va a quedar esta planta separadora de líquidos convertida en una chatarra como muchos dicen porque no va a separar nada ya en que va a quedar la petroquímica que se comprometieron con el Chaco que se comprometieron con todos los bolivianos y con todos los tarigueños en que va a quedar la petroquímica donde fue a parar los 2.200 millones de dólares de esa petroquímica que iban a construir aquí en el Chaco donde está esa plata queremos saber también para ver si es que algún día se pueden retomar estos proyectos cuánto de reservas de gas tiene Bolivia no hay certificaciones oficiales hoy día del gas que tiene Bolivia bajo tierra uno dice que tenemos dos TCF tan solo y otro habla que tenemos cuatro TCF si tenemos la miseria de gas discúlpeme estamos hablando alfóforo y todo ha sido un engaño pero dejo con cargo inventario que el gobierno nos tengan que responder desde acá desde la planta separadora de líquidos que pasó con la industrialización del gas que va a pasar con esta planta separadora de líquidos y que va a pasar con la esperanza de miles de millones de bolivianos que justamente estaban esperanzados de que algún día se iba a industrializar el gas esas son las preguntas que le queremos hacer desde el Chaco en el mes de abril del año 2024 ¿Dónde están los 2.200 millones de dólares? Nunca estuvieron Wilman nunca estuvieron los 2.200 millones de dólares fueron simplemente una oferta una promesa como tantas que hace el gobierno nacional el de Evo Morales y este de aquí porque son lo mismo dale al corte La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro en estos primeros dos meses en ejercicio buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen se habilitó la sala de neonatología del hospital de Montero dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés además otro tomógrafo para el hospital de niños mediante las mesas de diálogo interinstitucionales se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico estamos camino a una mejor atención médica a una mejor calidad de vida sigamos avanzando en salud sigamos avanzando Santa Cruz Chocolite celebra la dulzura de ser niño todo el mes de abril con los Chocodías para el Día del Niño compras tu bote de Chocolite de 800 gramos y de regalo te llevas 6 cremitas Chocolite que combinan lo mejor del chocolate y la leche para que tus niños tengan más sabor en su día Chocolite sabor y nutrición Chocolite 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 Chocolite